Se llama Los Pajaros, Los Reyes de Sinaloa, contigo Los Reyes de Sinaloa Estoy muy joven pa' encontrarme tan pedido Yo tomo poco pero mucho voy seguir A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso si pero me gusta Ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pala cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas ahora si ya no me haces Hay cuantos saben mis cuantos de la vida Como los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar O el viernes y sábado yo los uso pala cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Se vuelve, se vuelve, se vuelve Ok, ahí va otra vez Y ya estuvo suave, la penúltima le echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estuvo suave, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Y ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar O el viernes y sábado yo los uso pala cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ahí quedamos con esa melodía Cruzando cerros ahorita nos vamos a complacer con gusto Y con cariño ¿Cuál? De corazón a corazón ¿En la mañana o en la tarde? Ah bueno, en la tarde también, ok Ahorita vamos a tratar de complacer para ustedes Con gusto y con cariño Mientras tanto Vámonos con las cumbias De los reyes A bailar cumbiacita Ahorita venimos con las rancheras que están pendientes Esto va empezando compadre Los reyes de Sinaloa Contigo Ahorita venimos con las cumbias 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 Ahorita venimos con las cumbias